Bueno, y ante la dificultad que se registró durante la prueba de transmisión electoral de datos generada por los bloqueadores de señales de telecomunicaciones en los centros penales, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que existen diferentes soluciones sin la necesidad de suspender la medida el día de las elecciones. Las operadoras de redes de telecomunicaciones pueden, con determinadas variables como la orientación de sus equipos, la dirección de estos, la potencia, entre otras, poder regularla para que no afecte dicha transmisión. Esa es una solución posible, que ayude a la transmisión de los resultados del escrutinio preliminar y que también posibilite que se continúe con el sistema de inhibidores en cada centro.